Dime los virus papi, que es la que hay, que es la que hay papi, todo bien, aquí viviendo, le tomaron unos traguitos, tenes que cuidarte bro, la calle esta dura papi, pero ya tu sabes, activo bro, pendiente bro, que se dieron, pendiente, así viene, corre, 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 me dieron, me dieron. Siento que vivo en la calle, pero no la vivo, porque la calle es muerte, yo se lo digo, si quieres busquen el buen camino, agarre de Dios y juegue vivo. Siento que vivo en la calle, pero no la vivo, porque la calle es muerte, yo se lo digo, si quieres busquen el buen camino, agarre de Dios y juegue vivo. Era una tarde tranquila pero muy oscurecía En la calle no hay amigo, mi mãe me lo decía Estando conversando con unos panas míos Me lanzaron fue una ráfaga de tiro Yo corriendo entre la acera Mientras que el gentío afuera se escuchaba Entre detonaciones y las balaceras Mi familia preocupaba diciendo que pasaba Era que albirí todos los impactos de bala los alcanzaba Mientras yo le preguntaba a Dios por qué esto me pasó Solo por estar metido en tremenda situación Pero gracias al Señor que me libró del enemigo tentado Siento que vivo en la calle pero no la vivo Porque la calle es muerte yo se lo digo Si quieres busquen el buen camino Agarre de Dios y juegue vivo Siento que vivo en la calle pero no la vivo Porque la calle es muerte yo se lo digo Si quieres busquen el buen camino Agarre de Dios y juegue vivo Ahora me encuentro en un hospital pensando muchas cosas Agradecido con Dios por su obra poderosa Por salvarme del ángel de la muerte liberarme Que su paso no lo siga que la viva hay que enferrarse Perdóname el Señor por tanta desobediencia Sé que algunas veces he vivido de apariencia Demostrándose feliz cuando me arropa la tristeza Querendo sonreír cuando llanto se presencia Mi mamá me dice oye José juega vivo en la calle no hay amigo Hasta cuando te lo digo puro chupa sangre te quiere por lo que vale Recuerda que presos muertos solo le duele a tu padre Siento que vivo en la calle pero no la vivo Porque la calle es muerte yo se lo digo Si quieres busquen el buen camino Agarre de Dios y juegue vivo Siento que vivo en la calle pero no la vivo Porque la calle es muerte yo se lo digo Si quieres busquen el buen camino Agarre de Dios y juegue vivo Volver a nacer, Virito, José Antonio El de las vivencias, esto es un rap Lo que se vive día a día en Venezuela DJ Jorven me produce, Paris Records la casa Que le quede claro, Venezuela está candela